Don Alberto Chan, que es CEO de TrilogyValue.com y además es trader profesional. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches, como usted quiera. Empezamos por usted. ¿Qué pasa en el IBEX hoy? Hemos perdido los 8.400, ¿esto va a continuar? Sí, bueno, en el IBEX tenemos que tener en cuenta lo que venimos comentando. Pasado viernes, primera hora bruja del 2021, expiración de opciones y futuros, cambio de manos fuertes en el mercado y a partir de aquí, hoy lunes, empezaba realmente un nuevo movimiento de los mercados. El BVA hoy se está acusando mucho que es la lira turca, el desplome porque Erdogan, bueno, destituyo al comandante de Turco, es verdad, la lira turca se desploma un 15% y el BVA cae un 7%. Pero hay que tener en cuenta que el BVA, desde el punto de vista técnico, ya estaba el pasado semana en una directriz bajista con el cual podíamos ya caer de por sí, independientemente de que explotara o no lo de la lira turca. En el tema del IBEX, perder los 8.400, ¿qué nos supone? Dos objetivos, claro. Uno, la visita de los 8.000 y el objetivo que hay que tener en cuenta 7.700, que son los mínimos de diciembre y de enero y ese es el soporte, los 7.700 que tiene el IBEX y que es el que es probable que podamos verlo.